Bien, y en otros temas les contamos que aunque el hallazgo de animales exóticos provenientes de otros países teambulando por instalaciones portuarias parece una cuestión muy extraña, lo cierto es que no lo es tanto ya que cada cierto tiempo se repiten los casos. En el puerto de San Antonio se han encontrado monos, tortugas, aves y serpientes como la boa conscriptor que fue hallada en los muelles de STI y fue entregada viva al centro de rescate local. Bajo el cuidado del personal del centro de rescate y recuperación de fauna silvestre del Museo de San Antonio Musa, quedó el ejemplar de boa constrictora que fue encontrada en uno de los sitios portuarios de la empresa San Antonio Terminal Internacional en el sector del Molo Sur del puerto local. Según el director del Musa, José Luis Brito, el hallazgo corresponde a un ejemplar joven de este tipo de reptil tropical que fue encontrado por trabajadores debajo de una maquinaria en desuso que hay en dicho recinto. Los funcionarios de STI, Terminal San Antonio Terminal Internacional encontraron un ejemplar de boa de un metro y medio aproximadamente una boa de la especie constrictora boa constrictor occidental y aparentemente correspondería a la especie no sabemos su sexo, lo hemos examinado y fisiológicamente está bien. El experto en fauna silvestre explicó también que esta especie vive en gran parte de Sudamérica y que posiblemente haya llegado en un buque al terminal portuario San Antonino durante los meses del verano. Y ahora la llegada de las bajas temperaturas aletargaron la conducta del reptil que seguramente durante todo este tiempo vivió alimentándose de roedores, aves e insectos. Aparentemente corresponde a una boa que ha estado viviendo en el puerto por algún tiempo quizás durante el verano, ha estado alimentándose quizás de insectos o roedores y ahora por el atargamiento causado por la baja temperatura se dejó ver y pudo ser capturada. Es un animal que proviene de zonas tropicales, probablemente del norte de Sudamérica y que ha llegado seguramente entre maquinaria o container en el puerto como polizón accidental a San Antonio, Chile Central. Pese a que en su ambiente natural estas boas pueden llegar a medir hasta 4 metros de longitud son inofensivas para animales grandes como los humanos, por lo tanto no revisten peligro para las personas. La boa está siendo cuidada en el centro de rescate y fauna silvestre de San Antonio a la espera de ser recibida por el servicio agrícola y ganadero, aunque también hay una posibilidad que el reptil exótico pasa a formar parte de los huéspedes permanentes del centro de rescate local.